El Centro de Arte y Cultura de la Región Brunca y la Universidad Nacional presentarán esta semana el Baile de Máscaras. Es presentado por la Agrupación Teatro Universidad Nacional, un espectáculo de formato corto para espacios no convencionales que ofrece una experiencia escénica con percusión musical y expresión teatral corporal. La gira se realizará en cinco cantones de la zona sur del 1 al 3 de septiembre. En Pérez de León tendrán dos presentaciones, a las 9 de la mañana en el campus de la Universidad Nacional y a las 11 de la mañana en el Mercado Municipal. El 2 de septiembre estarán a las 9 de la mañana en el campus Cotu de la Universidad Nacional. Ese mismo día, pero a las 2 de la tarde, se presentarán en la sede de la Universidad de Costa Rica de Golfito. Para el 3 de septiembre, a las 10 de la mañana, estarán en la Casa de la Cultura de Ciudad Cortés y a las 1 y media de la tarde en el territorio indígena de Borucan, Buenos Aires. ¿De qué se trata? Es un espectáculo de formato corto para espacios no convencionales que ofrece una experiencia escénica. Trece intérpretes escénicos dan vida a trece personajes con máscaras, los cuales conviven en un contexto post-apocalíptico como una tribu nómada, que se dedica a ir de lugar en lugar en su afán por sobrevivir en un mundo que fue destruido por los excesos del mismo ser humano. En este constante viaje, intentan conquistar cualquier espacio, cualquier territorio y sentar las bases de una nueva comunidad de sobrevivientes.